Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 14 de octubre. Libro de Zacarías, capítulo 11. Oh Líbano, abre tus puertas, y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aúllad, encina de bazán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugido de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Los pastores inútiles Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende, dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los liberaré de sus manos. Apacenté, pues, las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí dos callados, al uno puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado Gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado, Ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma un los áperos de un pastor insensato. Porque aquí, yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las pérdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perni quebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda, y romperá sus pezuñas. Hay del pastor inútil que abandona el ganado. Hiera la espada su brazo, y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Libro de Zacarías capítulo 12 Liberación futura de Jerusalén Profecía de la palabra de Jehová cerca de Israel Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, Heriré con pánico a todo caballo, y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón. ¿Tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos de Dios? En aquel día pondré a los capitanes de Judá como bracero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y liberará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén, no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fiere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Meguido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Libro de Zacarías capítulo 13 En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, Quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra los profetas, y al espíritu de inmundicia. Y sucederá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron. No vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron, le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo, que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren. Ni nunca más vestirán el manto belloso para mentir. Y dirá, No soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, Con ellas fui herido en casa de mis amigos. El pastor de Jehová es herido. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y era el pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella, y se perderán. Mas la tercera quedará en ella. Y meterán el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, Pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Zacarías capítulo 14 Jerusalén y las naciones He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y pioladas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Eusías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba, hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida, y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín, hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel, hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y ésta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les desará en su boca. Y acontecerá en aquel día, que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová. Y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, Santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y coserán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos.